Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados, señora ministra. Quiero comenzar dejando bien claro que nuestro grupo, la izquierda plural, comparte la necesidad de reforzar los instrumentos que permitan una lucha más eficaz contra el empleo irregular, el fraude, la seguridad social y la economía sumergida. Quede claro desde el principio. Por dos grandes razones. Primero porque los principales perjudicados y las víctimas son trabajadores a los cuales en muchas ocasiones se les condena a ese empleo irregular y especialmente esos son trabajadores precarios, jóvenes, inmigrantes y mujeres. Y en segundo lugar también porque el empleo irregular afecta negativamente a la eficiencia de nuestro tejido económico y propicia las estrategias de dumping social y laboral que desgraciadamente existen en nuestro país. Espero pues que en su respuesta, señora ministra, no se deslice suavemente en relación a quien está en contra de nuestro proyecto ley, está en contra de perseguir el empleo irregular. No, estamos a favor, pero creemos sinceramente, tal como le ha hecho ver también el Consejo Económico y Social, que este no es un proyecto que cumpla la función de dotar a la lucha contra el empleo irregular de buenos instrumentos y del marco legal adecuado. Si se permite la expresión, creo que este proyecto de ley podría generar la imagen de un proyecto de ley placebo, es decir, que nos lo tomemos y que nos creamos que con eso es suficiente. El proyecto contiene cosas interesantes, pero permítame que le diga que en algún momento me ha parecido que lo más importante del proyecto de ley es el título. Me ha recordado en alguna ocasión esos platos que sirven en algunos restaurantes donde el nombre del plato ocupa en la carta más espacio que lo que te sirven después en el momento de comer. Porque grande es la elocuencia de su presentación, pero escasos son los instrumentos que de verdad, de verdad, suponen un cambio significativo en la lucha contra el empleo irregular. Y creo que eso es así porque, desgraciadamente, este país no ha hecho una reflexión, y ustedes tampoco como Gobierno, de cuáles son las causas de que tengamos el índice de empleo irregular y de economía sumergida de los más elevados de nuestro entorno. Exactamente no menos del 20% de economía sumergida que nos sitúa al frente de los países desarrollados en esa anómala situación. Sin duda, las causas pueden ser muchas. Sin duda, lo son, como los temas complejos. Hay un fenómeno cultural de moral tributaria que hace que la ciudadanía de este país sea, en algunas ocasiones, especialmente condescendiente con el incumplimiento de las obligaciones cívicas, como lo es, desgraciadamente, en algunos casos con la producción. Sin duda, expresión de la debilidad de una cultura democrática construida durante 200 años de debilidad de la democracia. Existen otros factores también, señora ministra. Por ejemplo, y lo han reconocido los organismos internacionales, la densidad e inestabilidad normativa de nuestro país en materia laboral. Este es un país al cual las leyes no se las deja reposar, a las cuales un gobierno que no hace tres reformas laborales en una legislatura parece que es un gobierno que no hace nada. Desgraciadamente, está más que demostrado que los gobiernos que no tienen políticas tienen muchas leyes. Y hoy, desgraciadamente, lo que sucede en nuestro ámbito de violaciones laborales es que el exceso de legislación permite, como sucede en el ámbito fiscal, que se produzca ilusión y fraude fiscal. Hoy, una gran parte del fraude y la utilización debida de las subvenciones es porque ni tan siquiera los grandes especialistas en la gestión de los recursos humanos pueden llegar a conocer en un momento determinado cuál es la subvención que está vigente y cuál se ha derrogado hace escasamente dos minutos. Denle ustedes estabilidad al marco laboral, dejen de legislar, dejen de hacer reglamentos para todo, denle estabilidad a ese marco normativo y ya verán como las posibilidades del fraude disminuyen. Y, por último, en relación a los elementos de causa principal del empleo irregular, tengan ustedes muy presente una cosa. La causa fundamental del empleo irregular no es una especial perversión de nuestra sociedad, ni tan siquiera una especial tendencia a una falta de moral tributaria. Obedece a factores estructurales que ustedes no abordan en este proyecto de ley. Obedece a un tejido productivo basado en sectores con tendencia a la utilización de costes laborales muy bajos. Tiene mucho que ver con el tamaño de las empresas, no pequeñas sino micro, y con su posición periférica, que les hace que para competir utilicen todo tipo de estrategias al servicio de las grandes empresas que sí controlan productos y mercados. Tiene mucho que ver también con un modelo de competitividad basado principalmente, cuando no exclusivamente, en la reducción de costes laborales a toda costa. Y tiene mucho que ver con un modelo de relaciones laborales que lo propicia y que ustedes lo han ampliado con su última reforma laboral. Es por eso que entendemos que este proyecto de ley está profundamente desenfocado en lo más importante, que es donde está el origen del abuso sistemático del empleo irregular y de la economía sumergida de este país. ¿Está, como usted hoy de nuevo ha deslizado en su presentación, en el comportamiento personal anómalo de una serie de personas que aprovechan o utilizan eso? Sin duda sí. Sin duda cuando montan, cuando hay verdaderas mafias que montan empresas falsas y ficticias, sin duda eso es así. Pero detrás de eso existe, como detrás del pequeño traficante de droga, una gran maquinaria y un gran sistema que le da cobertura a eso. Y desgraciadamente el gran sistema que da cobertura a eso es el que ustedes no afrontan. El fraude irregular, la utilización del fraude en la contratación irregular, del empleo irregular, la economía sumergida en nuestro país tiene una causa muy profunda. Y es la consecuencia, el empleo colateral de un modelo productivo basado en una estrategia de competitividad de costes laborales a toda costa y en un marco de relaciones laborales que lo propicia. Se lo voy a explicar para que usted me entienda. Hay quien opina que el problema del empleo irregular es que este país tiene unos costes laborales más altos. Aún antes de empezar este debate recibía yo sugerencias en relación a que lo mejor que hay que hacer para ir contra el empleo irregular es bajar los costes de la seguridad social. Seamos claros. España tiene unos niveles y unos costes laborales de los más bajos de nuestro entorno. El 25% de la Unión Europea. Son la mitad de Bélgica, Suecia y Dinamarca. El 40% más bajos que en Francia. El 31% más bajos que Alemania. Puedo afirmar, señora ministra, que es evidente que los países con costes laborales más bajos son también los que tienen el empleo irregular más elevado porque costes laborales más bajos como estrategia competitiva y empleo irregular son dos maneras de competir con pies de barro. Miren, el empleo irregular no es una anomalía de unos fraudulentos solo. Es la consecuencia de un modelo económico y productivo. En definitiva, el empleo irregular es el último escalón en el que se institúa esta estrategia que empieza con reducción de salarios, que pasa por la doble escala salarial de los jóvenes, que pasa por la subcontratación en cadena descentralizando riesgos para las empresas periféricas, que pasó en su momento y pasa aún por las empresas de trabajo temporal, que pasa por las empresas integrales de servicios que no son sino prestamismo encubierto, que pasa por los falsos autónomos, por ejemplo, en el sector de carreteras, que pasa por las falsas cooperativas que desgraciadamente han colonizado el sector agroalimentario, que pasa por los falsos becarios y que al final, en su versión más patológica de ese modelo de relaciones laborales basado en la competitividad de costes, al final lo más patológico cruza la frontera de la legalidad más que los otros, porque autónomos irregulares y ficticios, becarios con contratos abusivos y, en definitiva, cooperativas falsas, también supone pasar esa frontera de la ilegalidad, la pasa del todo y se instala en la irregularidad como una manera de reducir costes. Por eso ustedes tienen que ir al fondo de la cuestión y no lo van. Y la prueba que no van es que han dejado prácticamente limpio de polvo y paja, igual que estaba en el año 1982 el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que establece las responsabilidades de las empresas principales en relación a las empresas que trabajan para ellos. Ahí, sin duda, ahí debería haber una gran reforma que podría ayudar a reducir esa realidad. Los modelos de relaciones laborales que se han ido construyendo durante este tiempo, señora ministra, solo han hecho que contribuir. Y ya sé, es verdad, no sé una cosa de este Gobierno. Conozco un poco este sector, conozco un poco la legislación laboral. Le puedo asegurar que cuando la reforma de 1994 hizo un cambio legislativo importante para incorporar los falsos autónomos del transporte a la condición de autónomos, contra la doctrina que en aquel momento dictaba el Tribunal Supremo y lo hizo por encargo del lobby de las grandes empresas del transporte, se sentaron las bases en 1994 para desarticulación de las relaciones laborales y el tejido productivo en el sector del transporte, que algo tiene que ver con la obsolescencia de ese sistema logístico. De la misma manera que después, cuando ustedes en esta reforma laboral, en la reforma laboral de 3.2012, incorporan elementos de absoluta desregulación en relación al contrato a tiempo parcial y propician la desregulación de la jornada, están incentivando el uso abusivo de las horas extras ficticias y falsas de ese colectivo, porque, en definitiva, están propiciando un modelo que hace del empleo irregular un eslabón más de la cadena de reducción de costes. Por eso, nuestro planteamiento es, aborde usted, acepte usted abordar en profundidad el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. Ampliar la responsabilidad de uno a tres años no sirve para nada. Mire si el argumento es sólido que ha venido la enmienda del Grupo de Convergencia y Unión a darnos la razón. Le sugiero que lea esa enmienda. El Grupo de Convergencia y Unión cree que ustedes son demasiado de izquierdas y ha decidido que eso de pasar la responsabilidad de uno a tres años es mucho y que la reduce a dos. Pero lo importante no es eso. Lo importante es el argumento que utiliza Convergencia y Unión. Dice literalmente, si se pide responsabilidad a las empresas principales, se le está situando en dificultades para que compitan. Y cita el sector de la automoción. De verdad, de verdad, alguien cree, alguien cree que estableciendo responsabilidades a las empresas principales en relación a subcontratistas se está dificultando la competitividad del sector del automóvil. Bueno, pues si alguien cree eso, es el argumento más definitivo y más obvio de lo que estoy afirmando. Es casi como decir, y no digo que lo diga Convergencia y Unión, quiero que quede claro eso, que cuando se está planteando, por ejemplo, que las empresas del sector del téxtil vigilen y controlen a las empresas de todo, de todo, China, de India, de Vietnam, de Singapur, que están trabajando con niños esclavos, se les está limitando su competitividad. A que nadie se le ocurriría decir algo parecido a eso. Pues bien, aunque ese caso de los niños esclavos sea un extremo, el uso de trabajadores irregulares como parte de una competencia de costos laborales es lo que hay que abordar. Y ustedes no lo abordan, desgraciadamente, en este proyecto de ley. Por eso, señora ministra, le planteamos esa enmienda a la totalidad y le planteamos la necesidad de que usted entienda que el fraude laboral, el fraude en el empleo, solo puede abordarse de una perspectiva mucho más amplia, que es también el fraude en el conjunto del funcionamiento de esos espacios económicos, conjuntamente con el fraude fiscal. Y, por último, no es posible, no es creíble su planteamiento en relación a la lucha contra el fraude en el empleo irregular. No lo es, porque choca radicalmente con lo que ustedes han venido haciendo durante estos ocho meses. Porque la reforma laboral que ustedes aprobaron con la ley 3.2012 abre las puertas a la utilización de esa estrategia. Y ustedes no solo no han hecho nada para modificar el artículo 42, sino que lo han consolidado. Insisto, pasar la responsabilidad de uno a tres años no va a modificar absolutamente nada. Entre otras cosas, porque qué pena que no esté el señor Gallardón aquí, le podría citar, ya que usted lo ha comentado, la ley de tasas, desincentivar el uso abusivo de los tribunales y de los recursos con tasas económicas, solo sirve para que los que tienen recursos continúen abusando y los que no lo tienen no puedan acceder a la tutela judicial efectiva. Que eso es, desgraciadamente, lo que va a pasar con el recurso de suplicación y esos 800 euros de tasa que, si no me equivoco, está establecido para los trabajadores, que, sin duda, sí que lo van a pagar algunas empresas y otras no. Por último, y en relación a su proyecto de ley, no es posible avanzar en la mejora de la lucha contra el empleo regular sin mejorar los instrumentos y los medios. Las leyes por sí solas no lo pueden conseguir. Yo comparto la idea de que la inspección de trabajo de nuestro país no tiene malos resultados en términos comparativos, pero es evidente que es una inspección de trabajo absolutamente insuficiente, que requiere más recursos, porque no se puede comparar los recursos de la inspección de trabajo de un país que tiene el 8 o el 10% de la economía sumergida que el otro, donde la economía sumergida no es una excepción, sino que, desgraciadamente, forma parte de una estrategia competitiva y afecta al 20% de la economía de un país. Y, en ese sentido, haría usted bien, de verdad, señora ministra, en abordar una cosa que los otros gobiernos no han abordado hasta ahora, y es una solución ya a la situación de los subinspectores de trabajo. Se está infrautilizando la capacidad de un colectivo muy capaz, sencillamente por no reconocerle mayor funcionalidad y mayor utilidad de su trabajo, como sucede también con los técnicos de Hacienda. Por cierto, si en esos colectivos de inspectores, tanto de Hacienda como de Inspección de Trabajo, desapareciera la prohibición de poderse ser sustituidos, es decir, la tasa de reposición, serían ustedes también más creíbles desde el punto de vista de la lucha contra el empleo irregular. Termino, señora ministra. Mis palabras no las advierto solo yo en nombre del Grupo de Izquierda Plural. Le recuerdo el dictamen del Consejo Económico y Social al anteproyecto de ley que se continuó manteniendo plenamente vigente. Dice literalmente «Las medidas propuestas adolecen de falta de educación en muchos casos y, en conjunto, resultan insuficientes a los fines que se persiguen y difícilmente van a propiciar avances con relación a los mismos, por lo que, sin prejuicio de las observaciones particulares que se formulan al articulado, el conjunto de las medidas propuestas no pueden merecer una valoración positiva. No demos el visto bueno a una ley placebo, démosle una oportunidad a una ley que de verdad afronte las causas profundas del empleo irregular y de la economía sumergida en nuestro país. Señora ministra, como usted me ha dado la oportunidad a hablar de la ley de tasas haciendo un panegírico del buen trabajo del señor Gallardón, permítame que termine diciéndole una cosa al señor Gallardón y antes, y a alguien que se lo reproduzca. En honor del rigor jurídico del compañero Emilio Lógarria y de todos los juristas que estamos en esta sala, la cita que ha hecho de la sentencia del Tribunal Constitucional es torpe y torticera por parte del ministro señor Gallardón. Porque es verdad que la tutela judicial efectiva no ampara la existencia de todo tipo de recursos. Eso es una cosa que la Constitución ha establecido en las leyes. Pero cuando una ley establece la posibilidad de acceso a un recurso, el establecer límites exagerados por razones económicas que discriminan el acceso a ese recurso en función de la capacidad adquisitiva de las personas, no solo afecta a la tutela judicial efectiva, sino afecta a la igualdad ante la ley. Y eso lo debería saber el ministro de Justicia porque, tanto si es por torpeza, por engaño, no merece este país tener un ministro de Justicia que utiliza de manera tan torticera las sentencias del Tribunal Constitucional. Perdone, pero ha ofendido el ministro de Justicia al señor Olava Béa, buen jurista, y ha ofendido un poco a todos los que aún tenemos un cierto sentido del derecho y de la justicia en esta sala. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Corturiano.